Farmeco 2 403 2341 095 854 532 www.farmeco.com.uy Les recordamos que en Farmeco también tenemos una amplia gama de productos homeopáticos que son los llamados complejos homeopáticos estándares. Son formulaciones que ayudan en patologías comunes, patologías como desde un asma, una bronquitis, una acidez otomacal, alergias en general, ácido úrico, cálculo de vesícula, cálculos renales, cataratas, insomnio, depresión, o sea, todo tipo de patologías comunes. Siempre va a haber una fórmula de Farmeco que seguramente va a ayudar, y de una forma siempre natural, sin contraindicaciones. simplemente nos visitan y bueno, estamos allí para encontrar la solución y para ayudar en lo que sea.